¡Ey! ¿Cómo están, señoritas y señoritas? ¡Dengan a este nuevo video! ¡Nos encontramos con los señoritos! ¡Víctor Timba y Esparta! ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Se lo ven muy guapo Hombre, que ya está mayor A ver, hoy los he traído a Escalera Noob Pro, Dios y Hacker Vamos a elegir cada uno de nosotros una de las siguientes escaleras va a ser totalmente al azar en el elatorizador y una vez dentro de las escaleras vamos a encontrarnos con retos unos retos en el cual superar con nuestras habilidades minecraftianas y al final un super boss al cual destruir ¿Tú tienes habilidades de esas? Minecraftianas, claro ¿A ti no? ¿Tú no? No, no tengo de eso Debería ser Es que tienes que hacer 6 de Minecraft todos los días, 6 repeticiones de Minecraft todos los días ¡Y listo! Aquí está el elatorizador ¿Quién quiere darle primero? ¡Ekep para mi! No, no, ese es tío Ese es tío Estás arriba Soy mas pro que el proyecto ¡Dale, Mardo! ¡Dale, Mardo! Es noob Es noob Ah pero ese es el noob Claro ese es el noob Y yo porque si esto le toca a timba Es noob Es el pro Bueno a mi me tocaba el exidiana Yo soy hacker Es el hacker Que vaga Que vaga Vamos a iniciar entonces Con cada uno de los retos tenemos que acompañarnos Al esparta El esparta tendrá que superar sus habilidades Así que agarre por favor todo lo que tengan por aquí Si no Van a pasarla mal eh Vale Yo estoy listo para la aventura chicos Venid por aquí Tienes que acompañar tu detrás mio Acompáñenme a mi un bien devorado Te acompañamos A mi gris A mi gris morada Esta es mi casa Es muy grande y muy extensar Tienes la escalera mas pequeña de los tres Exacto Es que viene esta pedida Si tengo que subir menos Bueno Yo soy acompañado a mi bien devorada Ahora sois vosotros Yo no soy una escalera Os espero abajo Oye oye Te has dado cuenta Víctor Porque nosotros siendo los que mas vamos sabes a Ginás Y todo esto tenemos escaleras mas largas Claro porque se corresponde a otra cosa No lo entiendo Tampoco yo Listo Comiense en el aparte entonces No ah comienzo yo no no ahora te sigo No 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 Tu tienes que superar tu habilidad Ay dios mio Bueno chicos si Ya comienzas mal Ayúdame a salir No me pegue No 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 Ya tu puedes Se la ve bien Para algo me guardé este bloque ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No! Vale, esto es complicado ¡Porreís el niño! ¡Porreís el niño! ¡Dame agua Víctor! ¡Agua! Había que reservarse el bloque para aquí No hay agua Yo tengo otro bloque Estamos colocando todos los bloques ¡Epa! ¡Hombre! ¡Uy! ¡El espalda se ha subido al muro! ¡No! 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 ¡Estás gordísimo! ¡No te lo has tirado al visto! ¡Cómo lo he botado! ¡No jamás lo he botado! ¡Sube, espalda! ¡Sube! ¡Tú fue! Si no me hubiese estirado, yo también estaría arriba ¿Sabes? Te vas a quedar solo y desamparado ¿Sabes? Sin amigos Cuando quieras, yo ya estoy de este lado Yo ya he terminado mi navidad Bueno, esto No has podido superar tus habilidades No has podido superarlas ¡Yo puedo! ¡Hombre! ¡Subo! ¡Subo! ¡El tipo lo ha completado también! ¡Somos los mejores! Eres otro de espalda Eres el único que le voy a conseguir ¡Jajaja! ¡Cala, no! ¡Mira, mira! ¡Cala! ¡Es normal que te haya tocado la nu! ¡Normal! ¿Y este bully? ¿Por qué me están disparando mientras me muero? Normal Normal que hayas perdido de esta forma, ¿sabes? ¡Ostras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Salen las chismas! ¿Cuál chismas? ¿Las chismas esas? ¡Oh! ¡Las chismas! ¡Sigue dándole! ¡Sigue dándole! ¡Mira! ¡Vuelve al anterior! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Las chismas! ¡A ver! ¿Y esa que activa? ¡¿Qué hay que hacer?! ¡Pero déjate la escuera! ¡Pero activa! ¡Ex harmony! ¡Ya activa! ¡Vamos! ¡Es que estoy dando el video de tiro! ¡Las desactivas! ¡Nada! ¡Desgraciado! ¡Y por qué Rater se cruza! ¡Las chismas! 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 al final de tu carrera que aquí es un victor 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 está conectado está conectado los victor que está encrochado que está creativo la rata que está creativo nadie matará a invictor tened cuidado que yo creo que puede resucitar me habéis debilitado el que resucita a las bichos escapete ahí escapen, 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 escapen adiós los invictor se fusionan me vengare hemos completado la escalera tumba así que ahora le toca al timba irse a por la pro la pro era yo la de timba tu eres la de mande la de timba seguro que hay un parkour a mi no me gusta todo es parkour me cago en tu vida arriba arriba corre que no me tiréis ostras mirar esto parece Hogwarts mirar cosas que dan luz es sword wards no saben porque son como espada vale vale tenemos que entonces completar aquí tiene que haber una forma de pasarlo mira 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 por ahi esparta por ahi esparta por ahi esparta por ahi por ahi por ahi por ahi por ahi no no a ver por el de al lado me parece que es mira por esta que no tiene placa ostras ostras ha descubierto el secreto pasa por ahi mira 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 todo delante todo delante sigue delante sigue delante vale vale no y ahora pa aca que no que pa aca no que si la logica redonda pero como lo esta deja de tirar casa rata ostras que se le esta pasando se le esta pasando el timba que es esto vale vale sigamos avanzando para adelante 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 funciona a ti no te han puesto parkour eh timba osea tu tienes solamente algo de agilidad mental ha sido tu culpa no me empujes si si yo voy super atras que dices se me ha muerto el victor detras mio y va conmigo y ha desaparecido adios esparta el esparta desaparecido no puede ser rata estamos juntos estamos juntos en esto hemos terminado eh que quiere matarme la rata eh eh que pasao ya casi habia pasado desgraciado ya lo veo ya no me vuelvo a hacer todo el barco no me tires en cosas que esta haciendo que esta haciendo este pero el tira tira el plato tira el plato por rata por tramposo por tramposo deja ser el tramposo no 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 es que mas de primero gana roncio que yo soy el unico normal no he hecho nada pero el tifa que el tifa se lo esta pasando legalmente yo me he pasado de esto y sigo sin entender cual era la lógica redonda que habia detras de esto no se que era como que habia un camino correcto un camino correcto es de tronco tronco ostras es verdad no me lo digas tronco claro tronco que no te enteras tronco claro como llegaste saca como sigo aca eh pero que no vale soy el unico que se lo echo bien no se me puede preguntar a un dios como he llegado jajaja he llegado vale timba han llegado al punto donde te toca pelear contra la bestia ostras he ido ya aaaaa que es que me estiajo Eres estiajo no puede ser el micro 7D7U fuera, fuera de aqui 7U revientale contra que esta horny se esta quemando que prenda ya va ayuda esto es tan terrible esta horny no tipa revientalo que me mata que me mata que me sigue imparando a mi dios dale timba apurarme que yo no dejo que matarlos tiene que matar timba pero sale con la espada que cago de todo que me estas apurando deja de imparar al timba deja de imparar al timba deja de impararme retrasado vamos me quiero ayudar al timba vale esta hemos asesinao muy bien no sabia que el micrach 7w7 tiraba flechas es de eso hasta arriba estáis tontos estoy lleno de flechas y somos lo unico que tenemos flechas y matado venda mirad por que será vale vamos a la siguiente escalera comenzamos con la hacker no un oro con la dios la dios nos la asaltamos a la hacker que toque la dios es muy rapida uuuu aaaah que no veo nada pero desgraciado pero por que a mi yo no he hecho nada carga tus penas con otro rata me esta campeando la entrada estas todas oscuras es un laberinto aaaah por aqui por aqui por aqui por aqui sera rata sera rata es un rata el vitor esta perdido nooooo esta volando la rata ¡Está volando! ¡Uy dios! ¡Donde quiera! Vale, vale, a ver si que encuentras el camino Por aquí no hay ese No, no, justo por ahí ¡Ey! Un poquito de intimidad, ¿no? ¡Fuera, fuera! ¡Venga! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Pero que se ha quedado final! ¡No puedo pasar! ¡Obstáculos para los dioses! ¡Obstáculos para los dioses! ¿Qué haces mirando? ¡Mi pregunta es qué haces mirando! ¡Arreglamos! 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 ¡Pero! ¡Cuánta aguanta! ¡Está toquísimo de vida! ¡Vale! ¡Yo sigo avanzando! ¡Por aquí, chicos! ¡Ven ir! ¡Yo te sigo! ¡Yo te sigo! ¡Hasta que la muerte nos separe! ¡Segurísimo! ¡Yo creo que por aquí no es! ¡Yo creo que por aquí tampoco es! ¡Dipaquédate! ¿Dónde está Timber? ¡Este vienen los pasos del dios! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡En qué momento! ¡Dios mío! ¡En qué momento lo ha hecho! ¡Ostras! 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 ¡Dios mío! ¡Qué caída! ¡Dios mío! ¡Qué caída! ¡No, imbécil! ¡Soy! ¡Iron Man! ¡Pensaba que se iba a caer! ¡Yo también, yo también! Tengo herramientas, herramientas hackers, ¿sabes? ¡Tiene la cuerda Iron Man! ¡Piensan tus compañeros! ¡Yo soy Tepe Man! ¡Yo soy Hacker Man! ¡Yo soy Hacker Man! ¡El amigo del Hacker Man! ¿Dónde hay que ir ahora? ¡Que no hay hueco! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí cabezón! ¡Aquí aquí al botón! ¡Vamos a darle! ¡Aaah! ¡Es el Timba Hugo! ¡Es el mayor temor Timba Hugo! ¡Es la puerta! ¡Es la puerta! ¡No la puerta! ¡No la pegaba! ¡Yo no soy nada! ¡No pegáis a Timba! ¡No pegáis a Timba! ¡Es que no soy! ¡Que nadie le toque! ¡Encárgate! ¡Te estoy defendiendo! ¡Te estoy defendiendo! ¡Que no! ¡Vamos, depende de Timba! ¡No venga a pegar a todos a Timba! ¡Pegadle! ¡Le pegamos al Timba! ¡Le pegamos al Timba! ¡Al Timba! ¡Al Timba! ¡Al Timba! ¡Venga! ¡Está destinado! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡A la puerta ya! ¡Ayuda Hacker! ¡El Dios es el único que puede! ¡Terminar con Timba Hugo! ¡No Timba Hugo! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Para el hueco! ¡Para el hueco! ¡Que no soy! ¡Que ha dicho! ¡Vivo! ¡Vivo no! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¡Ah! ¡Que casi me mataste a mí! ¡No puedo creer que me haya aguantado para matar también al Timbo Hugo! ¡No! 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 ¡Queмеbe! ¡Lo hiciste! ¡Negrado! ¡Sacráfico a mí necesarios! Me han sacrificado a mí también para matarle Al pobre Timba. ¡Dios mío! ¡Vale! ¡Bienvenidos chicos! ¡A la escalera atéad! ¡La escalera de los pros! ¡La escalera donde solo gente con habilidades hasta aquí! ¡La Mírá! Noooo.... haltelu. ¡¿¡Cómo es esto?! Van corriendo eh. ¡Como va! ¡Mirá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Parabala! ¡Para arriba! ¡Quita! ¡Mira! Bienvenidos a todos a este nuevo reto de parkour Es un parkour bastante complicado y yo lo veo difícil Por suerte, como soy hacker Como soy hacker, yo puedo utilizar trampas hacker Para poder pasar Yo en mi parkour no tenía desgraciado Adiós Mira, todo va a trampas hacker Todo va a trampas hacker No me afecta el fuego No me afecta el fuego Exacto El fuego lo mantengo Que me deje de empujar No cabíamos dos en esa balsa Oye, es verdad Yo tengo TNT de Dios No Tú no vales Que esto ha sido TNT ¿Qué estás haciendo con la TNT? ¡Corre! ¡Corre! ¡Hacó todo! ¿Por qué están seguros de Timba? ¿Qué es pesado? Ha salido volando el pobre Timba, qué triste Pero mi parkour era más complicado y el migra no mudo ¡Se me ha ido de esto! ¡Hacó todo! ¡Hacó todo! ¡Hacó todo! ¡Pero que Timba también lo está hackeando! ¡Que la escalera me ha salvado! ¡Que la escalera me ha dado cuerpo inifugo! ¡Que tengo cuerpo inifugo, loco! ¿Y yo por qué no tengo cuerpo inifugo? ¡No me quiero! ¡Rata! ¡Lo puedo ir nadando, mira! ¡Voy nadando si quiero por la vida, madre! ¡Cuerpo teposo! ¡Eh! ¡Vale, perfecto! Ahora voy a subir por ese lado cuando quieran, podéis venir ¡Hola! ¡Tengo cuerpo TP! ¡Cuerpo TP! ¡Jajaja! Soy el único que no tiene habilidad, ¿ves? ¡No vale! Vale, vale, estoy arriba Ahora, hay que dar un salto de febritos aquí arriba ¡Aceros TP, acero, 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 acero ¡Cuerpo TP! ¡No! ¡Por favor, Victor, te voy a poner el TNT! ¡Jajaja! ¡Me voy a morir ahora! ¡Jajaja! ¡Supri! ¡Vale, subo, subo, subo! ¡Ostras! Ahora, ¿quién quiere saltar directamente? ¡Aaah, por aquí! ¡Yo salto! ¡Jajaja! ¡Yo también! ¡Jajaja! ¡Yo también! ¡Pero si no se llega! ¡Pero salta más el hacker! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¡Puerpo hackoso! ¿Qué ha hecho? ¿Cómo están puertos por la calle? ¡El hacker es una bestia del salto! ¡No se llega! ¡Soy muy malos! ¡Ostras! ¡Este no hay botón! ¿Cómo no hay botón? ¿Tú pareció el botón hacker? ¡Me lo desaparecen más! ¡Ah! ¡Mira, está arriba! ¡Está arriba, está arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos con el diá! ¡Péguenle! ¡Esparta! ¡Reviétalo! 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 ¡Es el primero para el que todos nos saliamos para matar! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Me siento un poco triste que lo llamen rata y todo eso! ¡Ah! ¡Vacilísimo! ¡Rematadlo! ¡Todavía está caliente! ¡Vamos! ¡Aprovechense! ¡Por saco! ¡Muchísimas gracias, chicos! ¡Vosotros no sois los mejores! ¡Y así acabamos! ¡Verdad! ¡Esta escalera nu, pro y hacker! Comentarnos cuál fue la que más le gustó y cuál fue el enemigo más fuerte de mi base ¡Aaah! ¡Que reviven! ¡Que reviven! ¡Que reviven! ¡Aaah! ¡Hay que irnos! ¡Hay que irnos de aquí! ¡No te subo! ¡No hay para subir! ¡Escapas! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!